¿Cómo les va? Buen día. Hola, ¿cómo estás? Ricardo, bien. Acá estamos con Liz Grasso, que me acompaña de la oficina de producción, de la dirección de producción y ambiente. Contentas con este Mercado Bonaerense, que se acerca nuevamente a Rivadavia. Va a estar el viernes por la mañana, en el Galpón de Cultura y Deportes. Así que, bueno, contentas. Van a participar emprendedores locales. Van a haber precios moderados, descuentos con cuenta DNI. Así que, bueno, con mucho impulso y trabajo en equipo, hemos logrado avanzar en estos temas. Bueno, vamos a presentar a la gente. Porque a Liz Gallo la conoce. Todo el mundo ya ha venido a hacer notas aquí. Pero, ¿quién es Natalia Montoya? Contame un poquito. Bueno, yo soy ingeniera agrónoma. Soy de General Villegas. Tengo experiencia como secretaria de producción del distrito de General Villegas. Bueno, allá era producción, comercio y ambiente. Así que, bueno, por suerte con Juansi hemos llegado al acuerdo para que yo pueda trabajar acá, poner un poco mi experiencia, también empaparme de algunos temas nuevos que surgen en la localidad. Y, bueno, con muchas ganas de mejorar, ¿no? Yo venía trabajando también en contacto con la gente de acá del distrito. Entonces venía en tema, digamos, de lo que se venía gestionando. Y, bueno, y ahora con Juansi y con el equipo de trabajo estamos metiendo una impronta importante en todo lo que tiene que ver con trabajo y empleo. Estamos haciendo mucho hincapié en eso y en la parte de ambiente, que también es un área nueva que se agrega, ¿no?, a la dirección. El tema de empleo joven es fundamental, digo. Aquellos chicos que por ahí, mientras están estudiando, arrancan una pasantía y después tienen la posibilidad de quedar en ese negocio, en ese comercio, en esa empresa. Es algo sumamente importante. Sí, realmente le decimos que estamos haciendo un trabajo súper ardo en eso y la verdad que con muchas satisfacciones. La semana pasada el intendente firmó los nuevos contratos y fue hermoso ir a ver como su cara de felicidad cuando ingresaban al empleo. Y sí, la verdad que sí, hemos tenido una convocatoria muy buena en conjunto con los talleres de capacitación de formate en Río de Avia, que hacemos junto con AVI y la dirección de Juventud. Así que la verdad que muy interesante todo lo que hemos trabajado. Bueno, Natalia, ¿y con qué te encontraste en producción de Río de Avia cuando llegaste? Bueno, me encontré con un grupo de chicas que venía trabajando hacía muchísimos años en la dirección, con Brenda, con Liz, con Fernanda. Enseguida pudimos acoplarnos y trabajar de manera articulada. Sumamos a Ilenga Tica, también al grupo, que también se acopló de una manera increíble, que viene con los programas de INTA. Ella hizo todo lo que tiene que ver con Pro Huerta y, bueno, estamos trabajando en otros temas. Primero, un equipo de trabajo lindo, o sea, con el que se puede trabajar, con experiencia y con ganas de aprender nuevos temas también, ¿no?, que fueron surgiendo, como toda esta parte de ambiente que te comentaba. Algunas cuestiones que, bueno, que quizás no se venían manejando de la mejor forma desde mi punto de vista, obviamente, por lo que estamos intentando también de mejorar esos aspectos. Algunas de las chicas también se daban cuenta de que, bueno, que había cosas por mejorar, así que también las pusimos en nuestro plan de trabajo. La verdad que trabajamos de manera muy articulada, nos sentamos en una mesa. Bueno, la semana pasada estuvimos reunidas también viendo qué cosas incluye el área, en dónde estamos abordando, qué cosas no estamos abarcando, por dónde tenemos que meter más garra, y la verdad que, en general, el problema más grande con el que me he encontrado es el frigorífico, que es una cuestión de salud para el municipio, que tiene que ver con la sanidad animal, con cómo llega la carne al consumidor. Entonces entiendo que se trabaja por una cuestión de salud, pero bueno, hay muchísimas cosas por mejorar, hemos hecho cambios de empleados, hemos puesto también a alguien responsable para que verifique, digamos, cómo se hace el manejo desde la llegada del animal hasta que sale en el camión, cómo se tiene que distribuir a las carnicerías y demás. O sea, ese creo que fue un desafío grande en el sentido de que quizás no es algo que en Villegas tengamos, que me parece una gran oportunidad para América contar con eso. Con el frigorífico. Contar con un frigorífico. ¿Y cómo está la infraestructura del frigorífico? Mira, cuando me acerqué, la verdad es que la infraestructura estaba muy venida abajo, se faenaba en condiciones que no eran las ideales, o que no eran las adecuadas directamente a nivel sanitario. Realmente tuvimos que hacer varias mejoras, que bueno, gracias al equipo de trabajo, a Liz, que va casi todos los días, hemos podido avanzar en ese tema y estamos avanzando también con la provincia en todo lo que tiene que ver la habilitación, no ese frigorífico, para que funcione como tiene que funcionar, porque realmente no era algo viable por cómo se venía manejando. Uno imagina que con respecto a la infraestructura y demás, lograr la habilitación a nivel provincial es algo un poco más complicado. Sí, sí, tal cual. Por eso lo primero que tenemos que hacer es ordenar el trabajo con las mejores condiciones sanitarias posibles. Hacer, estamos haciendo el proyecto para las reeducaciones, digamos, a nivel estructural del frigorífico, para que cuando venga el inspector, realmente que de hecho estamos en contacto con la provincia, con asesoramiento y demás que nos están brindando para poder acomodarlo, pero por pronto hacer el proyecto para ver qué inversión real tenemos que hacer en ese espacio, si esa inversión la puede hacer el municipio, si necesitamos fondos de otro lugar. Y bueno, entonces es un tema complicado, pero bueno, realmente es una necesidad para el distrito de Rivadavia contar con este frigorífico. Los precios son muy baratos de faena. Realmente los quisimos actualizar, te soy sincera, no hemos podido por, bueno, ya cerró el impositivo fiscal. Pero bueno, nos pasa eso. Es un desgaste importante tanto a nivel de capital del municipio como de recursos humanos, porque estamos constantemente, todos los días ahí, viendo qué mejoras hacer. Pero bueno, se está avanzando, hemos podido sacar bien las guías. Liz ha aprendido a hacer algunas cargas en AFIP también, que eran importantes. No sé después de cuántos años, o sea, este año es la primera vez que se declaran las faenas como corresponde mediante AFIP. Así que, bueno, no sé Liz, si querés contar algo de eso. Sí, la verdad que tenemos un equipo de trabajo, hemos logrado un equipo de trabajo muy bueno, tiene una sinergia muy importante entre todos. Hemos trabajado, trabajamos en equipo todos los días. Tenemos una reciente incorporación, Bruno. También. Un chico que es ingeniero industrial, que nos está ayudando en toda la parte de la logística en general, del frigorífico. Yo hago la parte administrativa, y tiene que ver con la carga de kilos, y todo lo que tiene que ver con el sistema internal de faena, que hemos logrado destrabarlo en muchos aspectos, lo cual nos ha permitido alivianar un poco desde nuestro lado, y también darles, darles los matarifes, que son los que confían en el frigorífico todos los días, a llevar su hacienda para faenar. La mejor de las atenciones, teniendo en cuenta las mermas, y un montón de cosas que son más técnicas, que las hemos aprendido con el tiempo, y que realmente, bueno, nos ha permitido, y nos va a permitir en un futuro, mejorar completamente la calidad del servicio. Está. Y eso es lo más importante, en realidad. Natalia, ¿y cómo se hacen los tiempos que corren, digo, tiempos complicados, desde lo económico, para lograr el desarrollo productivo? Bueno, nosotros contamos con varios programas dentro de la oficina de producción, que tienden a fomentar todo lo que sea empleo y trabajo. Tenemos también todo lo que tiene que ver con microcréditos, para emprendedores, o sea, todo el trabajo con emprendedores es fundamental, para aquel que, digamos, que se decide arriesgar, digamos, su trabajo y su capital también, en un nuevo emprendimiento. Ahí los acompañamos desde el asesoramiento hasta la comercialización. Y realmente es difícil, como decís siempre, que no hay recursos, que no hay dinero, empezar a producir, digamos. Es complicado, pero bueno, nosotros contamos con programas. A veces hay muchas oportunidades que surgen sin necesidad de capital. Hoy Liz nombró que estamos haciendo una capacitación con AVI. Eso es importantísimo. Por ejemplo, ahora se trataron los temas de costos. Nos ha pasado de ir a visitar emprendimientos a donde nos cuentan cómo lo hacen y decimos, hay que analizar cómo están haciendo los costos. Por ahí contratan cosas que no son tan necesarias. O me ha pasado en la parte huerta que también he visto por ahí para un cultivo a cobertura, que compran semillas de avena, que traen con... Y por ahí son cosas que desde el municipio las podemos agilizar y muchas veces como un puntapié, porque después a nivel privado también se pueden desarrollar de otra manera, teniendo en cuenta, digamos, los costos que tiene su propia producción y los ingresos que generan a fin de cuentas. Bueno, estamos con varios... Con el tema de trabajo y empleo. Estamos con los programas de la oficina de empleo, que es donde trabaja Liz. Sumamos la bolsa de trabajo a la oficina de empleo, que tiene que ver con todas las empresas o los comercios que se quieran habilitar como oferentes para nuestra secretaría para que puedan jóvenes y adultos, que eso también es algo que se incorporó, participar, digamos, de estos programas. Tienen que ver, por ejemplo, con pasantías laborales pagas. Entonces jóvenes que se acercan y que por ahí nunca han tenido un trabajo, como son los contratos que se firmaron la semana anterior, eran jóvenes que nunca habían trabajado. Entonces, bueno, se les consiguió un lugar a donde se les daba un empleo de manera de una práctica profesional, una práctica laboral. Bueno, la verdad que la felicidad de los jóvenes cuando ingresan a su primer trabajo y demás es increíble cómo se han adaptado los perfiles que se han elegido, que tampoco es fácil elegir los perfiles de jóvenes. Bueno, Liz se encarga de eso principalmente, digamos, de decir, bueno, llegan los jóvenes, se registran, se les hace una entrevista, se los clasifica de acuerdo a su perfil y después, por otro lado, tenemos las empresas o los comercios que de la misma manera se clasifica el rubro de trabajo y demás, el puesto en el que podrían llegar a tener algún pasante laboral o algún empleado y a partir de así se hace la intermediación laboral, digamos, y se le da un listado de oferentes a las empresas o comercios y a partir de ahí ellos eligen, digamos, quién sería el adecuado. Lo importante que, mientras hablabas, te escuchaba, el tema adultos también, digo, porque hoy no hay muchas ofertas de trabajo como para una persona de 40, 50 años que se quede sin trabajo. Sobre eso, nosotros, la oficina de empleo también sirve como un medio de estadísticas y todo el tiempo hacemos estadísticas sobre el empleo, sobre los rubros más demandados en Ciudadavia para tener en cuenta también después el desarrollo de posibles futuras políticas, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que le manifesté a María cuando ella comenzó fue, bueno, tenemos una edad en la que yo ingresé a la oficina de empleo 2021 que venían chicos de 18, 20 años a buscar y cada vez esa edad, ese promedio de edad va subiendo y tenemos más 25, 30, 40, 50. Hemos tenido entrenamientos de una persona que entró en Fortin de 58 años. O sea, la verdad que se han ampliado de una manera muy grande el rango etario con lo cual nos permite, bueno, primero abarcar más población y segundo también entender esta necesidad de que ya no alcanza con un trabajo y quizá alguien viene a buscar un trabajo complementario que tiene o quizás al enjubilado que ya busca otro empleo o otro tipo de empleo asistencia y demás que bueno, desde la oficina también se le da respuesta en ese sentido. Sí, hoy los programas están hasta los 65 años así que la verdad que es más que interesante como decía Liz la edad se fue corriendo es increíble vos me decías que arrancaste los 17 años en la radio y la verdad es que hoy nos pasa que se acerca mucha gente que está ahí entre los 30 y los 50 años buscando trabajo y bueno esta es una buena oportunidad digamos para acercarse a la dirección de producción o sea hay muchas cosas que se pueden hacer con lo que está sin invertir más digamos nosotros podemos avanzar en todo esto que tiene que ver con producción y trabajo también estamos participando en la mesa de COPRET que es una mesa que funciona con educación de coordinación de producción trabajo y educación así que bueno también ahí eso es importante yo todavía no he asistido a ninguna de las mesas pero sí estoy al tanto de lo que vienen trabajando y es importantísimo porque ahí digamos se reúnen entidades locales representantes de las entidades locales digamos para ver en qué se puede avanzar a nivel local en cuanto a trabajo producción y educación que son tres cuestiones básicas y que se vinculan y que bueno que nosotros desde la oficina nuestra estamos intentando también de armarlo con esa estructura que la producción y el trabajo van de la mano pero la educación también por eso estamos microcréditos o mismo la parte de Rivadavia emplea jóvenes y todo eso estamos intentando también que se capaciten para poder acceder a estos programas por ejemplo con el tema de los cursos que estaban dando ellas Liz con AVI la idea es que bueno que puedan hacer por ejemplo el curso de costos para después acceder a un microemprendimiento o sea que que vengan con alguna herramienta más o que el municipio sea capaz de darles alguna otra herramienta más allá de la que necesitan para trabajar con las manos digamos que sea algo que quede y que les sirva para otro tipo de emprendimientos que puedan realizar o para compartirlo con la oficina de producción en el anexo municipal subsuelo del centro cívico a subsuelo del centro cívico 357 para la gente está que seguía por si no te pregunto sigo creído que estaban en el anexo 357 subsuelo del centro cívico abajo de ANSES como le decimos a todos acá popularmente se conoce así una cosa más que quiero agregar a lo que dicen a ti tiene que ver con que estamos yendo también junto con educación y juventud a Viggy y Mechi Mechi García de Perú a Viggy y Cuat a las escuelas a también desde la parte de empleo poder brindarle algún tipo de capacitación y charla corta pero que tiene que ver con primeras acercamientos al mundo laboral cómo preparar para una entrevista cómo hacer un currículum cómo es el mercado laboral actual cómo analizarlo cómo buscar trabajo y demás anoche bueno fuimos a la escuela técnica la semana pasada a las 5 y bueno vamos recorriendo algunas escuelas también para los chicos eso es un momento importante sí, es importantísimo la verdad que sí bueno y después otras capacitaciones que estamos dando también en las escuelas tienen que ver con la parte de huerta que ahí nos acompaña Ailén que bueno que como estuvo con la repartición como repartió las semillas de pre huerta y estuvo haciendo digamos la visita bueno hicimos juntas la visita a distintos establecimientos las casas también de gente que se ha inscrito como hicimos al registro de horticultores de Rivadavia y bueno fuimos con Ailén a recorrer alguna de las huertas de acá y bueno y en base a eso después estamos yendo a las escuelas también para dar charlas referidas a huerta tanto para chicos chiquitos como para ya chicos de secundaria chicas gracias por la visita por permitirnos estos minutitos de charla y bueno por supuesto que todo lo que tengan para difundir desde el área estaremos a disposición bueno muchísimas gracias a vos por invitarnos a Liz por acompañarme bueno y al equipo que está siempre atrás a Juansi Martínez el intendente que confía en nosotras y que cotidianamente también nos atiende y nos da respuestas ante cuestiones que surgen hay muchísimo para charlar si querés otro día vengo y charlamos sobre otros temas que estamos trabajando en la oficina porque hay muchos programas que estamos gestionando y por ahí todos necesitan algún tipo de difusión buenísimo muchas gracias esta es la invitación entonces gracias por la visita la gente de producción del municipio de Rivadavia pasaba en vivo en la mañana de la radio presentados de esta forma vamos a ver